hola en este vídeo os quiero hablar de la ley de reciprocidad este equilibrio que necesitamos tener entre los parámetros básicos de tiempo de exposición diafragma y su sensibilidad y evidentemente la luz que tengamos en un momento dado es muy importante que practiquéis que dominéis estos equilibrios porque si lo hacéis dominar es vuestra cámara y cuando llegas a este punto entonces se puede llegar a ser más creativo evolucionas avanzas así que vamos a verlo con una aplicación que creo que es muy ilustrativa bien aquí como veis tenemos una balanza en un lado tenemos la luz que está representado en este sol incandescente la sensibilidad iso y al otro lado tenemos el diafragma y el tiempo de exposición fijaros que aquí tenemos la escala donde supuestamente el cero y digo supuestamente porque esta escala esta medición depende del fotómetro de la cámara y no siempre hace mediciones perfectas además ya sabéis que el fotómetro se puede configurar en diferentes modos de medición de la luz pero bueno vamos a entender que el cero es la exposición correcta puntos positivos estaríamos sobre expuestos demasiada luz y puntos negativos super expuestos poca luz bien aquí estamos en un equilibrio como veis estamos en el cero pero imaginar que volvemos un poco más tarde y la luz de esa escena hay menos sol que pasa hemos perdido el equilibrio si realizamos una toma con los mismos parámetros que nos pasará que será estará superexpuesta estará oscura ha bajado la luz y no hemos tocado nada que podemos hacer pues como veis tenemos tres valores que podemos intentar jugar con ellos si entendemos que la profundidad de campo es la adecuada la velocidad también es la adecuada y no queremos modificarlas nos queda solo jugar con la sensibilidad pero fijaros que estamos a iso 3200 es muy alto podríamos subir un poco más dependiendo de las prestaciones de la cámara pero en subiendo al máximo en este caso pues en este supuesto quiere decir no llegamos a compensar con lo cual la iso no nos vale la podremos dejar el máximo ya sabéis subir la iso implica pérdida de calidad ya que el sensor está trabajando al máximo que podemos hacer pues bueno jugar con los dos parámetros que nos quedan y eso dependerá de las decisiones creativas que vosotros estéis tomando ya sabéis que con el diafragma controlamos la profundidad de campo un número grande como aquí 16 implica una zona una profundidad de campo muy grande una zona donde todo lo que esté dentro estará enfocado si esto para mí es importante pues bueno me quedará jugar con el tiempo de exposición posición y lo único que puede hacer es bajarlo voy a bajarlo voy a bajarlo hasta que encuentre la velocidad en el que la balanza se equilibra vale aquí estaría equilibrado y la foto a nivel de exposición saldría correcta pero como sería mi foto pues se tendría grano ruido digital porque estoy en eso muy alto tendría mucha profundidad de campo porque estoy en un diafragma muy cerrado número grande gran profundidad de campo y tengo una velocidad ya sabéis que el 1 partido por 60 por debajo las cosas cotidianas empiezan a salir movidas por encima del 1 60 empezamos a congelar pues aquí si pasara una persona caminando alguien en bici un niño jugando pues saldría movido porque la velocidad no es suficiente como para congelar el movimiento es aquí donde vosotros tomáis las decisiones y en función de esto pues podéis buscar un equilibrio u otro podría perder la profundidad de campo y entonces tengo capacidad de subir la velocidad congelar el movimiento aún me sobra con lo cual puedo bajar la iso y buscar pues un poco más de calidad de imagen fijaros aquí ya estaría pues bastante en el en el punto adecuado para hacer realizar la toma si estoy en modo automático todo esto automático con lo cual no tengo control de estos parámetros tan importantes si estoy utilizando el modo s o modo tv estoy controlando el tiempo de exposición y la cámara modifica iso o diafragma para compensar y tener el equilibrio si estoy en modo a v puedo jugar con este montoncito que hay aquí de diafragma y la cámara calcula los otros modos lo único que no podemos controlar evidentemente es la luz que tenemos no la podemos controlar pero si lo que podemos hacer una cosa muy importante es si aquí estamos con muy poca luz y no nos da a lo mejor podemos volver en otro momento del día en el que la luz sea más intensa y entonces los parámetros evidentemente serían otros y podemos estar buscando el equilibrio perfecto todo este equilibrio con la práctica se llega a automatizar y cuando ya forma parte de tu flujo de trabajo te sientes más cómodo con la cámara y como os empezaba diciendo en el vídeo empieza a aflorar la creatividad como siempre un placer compartir estos vídeos con vosotros agradezco los comentarios los likes y que forméis parte de este canal así que nos vemos en el próximo vídeo